¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrobias y soy reportero de Contrapunto Noticias. La Fiscalía General de Quintana Roo no sabe con certidumbre cuántos feminicidios se han cometido en lo que va del año o quizá prefiere no saber argumentando una serie de factores que se deben reunir para que el delito pueda ser encuadrado de esa forma. Lo cierto es que en menos de cinco meses suman ya cerca de una treintena de mujeres asesinadas solamente en Cancún. El caso más reciente y que de nueva cuenta generó indignación entre la sociedad fue el de Mayra, un adolescente de 17 años que apareció muerta en un lote baldío de la región 227, solo a unas cuadras de su casa. En redes sociales mucho se ha hablado sobre los posibles excesos de la víctima con sustancias dañinas, pero independientemente de cualquier cosa, nadie y menos una jovencita merece tener un final tan fatídico como el que tuvo ella, pues además de presentar golpes, su cuerpo tenía indicios de haber sufrido un ataque sexual y se presume que pandilleros de la zona la habrían atacado hasta matarla. El número de mujeres asesinadas en lo que va del año ya superó los asesinatos cometidos en todo el 2017, cuando se contabilizaron 21 casos y del total de los crímenes contra mujeres de este año, el mes de abril fue el que más registró con nueve casos, de los cuales siete fueron ejecuciones a balazos, otra fue encontrada estrangulada y con el rostro destrozado y una más semidescuartizada. En el triste evento de la joven Mayra, tal ha sido la indignación social que se tiene programada una marcha este viernes a las 13.15 horas en la explanada del Palacio Municipal como protesta a lo sucedido, pero además el Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos en Quintana Roo condenó el feminicidio y exigió a las autoridades a través de un comunicado que este asesinato no quede impune y se realicen las investigaciones con seriedad hasta llegar a los autores del crimen. Solicitaron también a las autoridades realizar acciones para prevenir la violencia en todas sus expresiones, sobre todo en una ciudad que se encuentra vigente, por supuesto, como sabemos, la alerta de género y por lo pronto la Fiscalía General del Estado sigue investigando este feminicidio, mientras el gobierno estatal en conjunto con los municipios siguen avanzando para cumplir con los puntos que les fueron solicitados y es que administraciones pasadas poco caso hicieron al respecto. Recordemos que hace un año la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitió una alerta de violencia de género en los municipios de Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad con la finalidad de implementar las medidas necesarias para cesar la violencia contra las mujeres, medidas que ya se están cumpliendo como la elaboración de un estudio sobre los factores de riesgo y a partir de este elaborar una estrategia de prevención y recuperación del espacio público o como los protocolos de actuación, programas de capacitación, la operación del Centro de Justicia para Mujeres, entre otros que ya están en marcha. Vivimos pues en una sociedad cada vez más deshumanizada y violenta, con falta de valores y respeto hacia los demás. Una sociedad enferma en un país con los mayores índices de corrupción e impunidad a nivel mundial. Ojalá que este y cualquier otro crimen cometido no siga abultando las cifras rojas de la nación y que los gobernantes salientes no hereden sus cargos como trofeos a la ineficiencia. Hasta la próxima.